Antes de empezar, queremos dar nuestro apoyo a nuestros vecinos de Andorra por los hechos acontecidos en el día de ayer y mostrar nuestra repulsa hacia el crimen cometido y cualquier forma de violencia. Una vez más, nos volvemos a reunir aquí para dar comienzo a los mejores días del año, nuestras fiestas en honor a la Virgen del Aguado. Se intenta evolucionar un poco más, darle ese puntito más de glamour. Hay años que se consiguen más que otros, yo creo que todos son emocionantes, las majas son pequeñas, las mayores, la pregonera, da ese toque de sensibilidad siempre, ya siempre son gente que ha nacido, descienden del pueblo o son del propio pueblo y vuelven años después y le dan ese toque, como dices, de glamour, de sensibilidad y yo creo que le toca el corazón a todos los castellotanos. Y la verdad que es un acto que le encantan a los vecinos de Castellote, que lo agradecen y que, como has dicho antes, ese glamour les gusta, les gusta. Buenas noches y bienvenidos todos a las fiestas de Castellote de 2019. Ha sido una sorpresa y mucha ilusión, la verdad que piensen en ti para este papel en el pueblo, la verdad que me hizo mucha ilusión y no me lo esperaba para nada. A ver, no tengo arte para hacer discursos, entonces pues mi historia, lo que es para mi Castellote y lo que yo he vivido en Castellote desde que nací y que vengo, pues hoy el acto más importante era este y luego pues intentar disfrutarlas al máximo, como especiales que son y participar al máximo en todos los actos. Demos comienzo a las fiestas en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Agua. ¡Viva Castellote! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Agua! ¡Viva! Pues mucha emoción, la verdad, o sea, era algo que me hacía mucha ilusión desde pequeña porque llevo viéndolo desde que vengo aquí, que es desde los dos años y no sé, pensar que por fin me toca a mí pues es una, no sé, una emoción muy grande. Pues estas fiestas, a ver, diferentes van a ser obviamente, pero también especiales y únicas porque es algo que solo se vive una vez y en mi peña pues por suerte o desgracia somos todas entre majas salientes y majas entrantes, así que muy diferente no va a ser. Tenéis que venir a Castellote porque obviamente son las mejores fiestas de todo Aragón y es que no hay más, es que si queréis saber más tenéis que venir a comprobarlo vosotros. Todo el año hay muy poca gente y pues en las fiestas es como que te encuentras con tus amigos de toda la vida y es muy, es un momento como el más feliz de todo el año. He estado muy emocionada, la verdad, no, es una experiencia nueva, la verdad. Representar a mi pueblo, sobre todo, y bueno, como chica, como niña que he sido aquí de toda la vida pues me hace mucha ilusión. Pues es algo muy especial porque desde siempre he visto como las chicas subían al escenario y les ponían esta banda y siempre ha sido como un sueño el llegar a cumplir este momento. Pues sinceramente creo que casi toda mi familia es de Castellote y siempre han vivido aquí y yo vivo aquí, sí, las fiestas de Castellote las mejores porque todo el mundo se une y siempre estamos unidos y lo damos todo. Con el tazo de salida a cinco días de fiesta donde el civismo, la convivencia, el buen rollo y el no, es, no, debe estar presente. Buenas noches. Hoy le he oído en el pregón que lo de la España vaciada ha sido muy importante, la pregonera lo ha dicho, me ha tocado el corazón esa frase. Y dinamizar, al menos durante un tiempo, este espacio tan querido de esa España vaciada de la que tanto se viene hablando y a la que tanto habría que atender de una vez por todas. Cada vecino que piense algo, que piense qué es lo que puede hacer para que no formemos parte de esa España vaciada, un pueblo como Castellote. Me ha gustado mucho, me ha gustado esa frase porque yo eso lo he vivido, lo he intentado paliar y creo que Castellote está en ello. Estas comisiones responden que esto funciona, la gente cada vez se compra más pulseras, que la pulsera es la colaboración del vecino, esto hace cinco años no se llevaba en este pueblo y ha pasado del vecino que prácticamente no colaboraba a que colaboren el 100% de los visitantes y de los vecinos de Castellote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!